Bueno, estamos aquí otra vez con don Rodrigo González Prieto, nuestro experto en filosofía espírita de cabecera, aparte de músico, y hoy Rodrigo nos trae un tema verdaderamente interesante porque es un tema que evidentemente atañe a todo el mundo, todo el mundo entiende de este tema y a todo el mundo le preocupa este tema, ¿no, Rodrigo? Que es el tema del dinero, ¿verdad? El significado, si lo tuviere, espiritual del dinero, ¿no, Rodrigo? Sí, así es. Pues adelante, cuéntanos. Sí, esto es la pregunta de un amigo. La pregunta de un amigo. Sí. Consideramos que el dinero es el dios de la tierra. El dinero lo salva todo. El dios dinero. Eso es lo que consideramos. Erróneamente, ¿no, Rodrigo? Pues así es. ¿Tiene el dinero algo de espiritual? Que parece una pregunta baladí, pero es importante. Puede tener alguna faceta de apoyo espiritual, ¿no, Rodrigo? Así es. La pregunta nos hace reflexionar y los primeros pensamientos llegan a la conclusión que el dinero es puramente material. Pero, si analizamos para qué sirve, puede tener aspectos espirituales. Curioso. Curiosa reflexión. El dinero en un mundo material en el que vivimos es necesario, mediante el cual podemos acceder a los alimentos para nuestro cuerpo, al ropaje o vestido, a acceder a una vivienda que nos permita resguardarnos de todos los fenómenos del exterior y otras necesidades que como cuerpo material que es, necesita. Todo ello es de origen material. Ahora bien, lo mismo que mi cuerpo es de naturaleza material, puede servir para hacer actos espirituales, como ejemplo. Atender a los enfermos, educar o enseñar al que no sabe, consolar al afligido y todo aquello que sirva para facilitar la vida a los demás. También el dinero, que es de origen material, puede emplearse para ayudar y mejorar la vida de nuestros semejantes. Y ello también es de naturaleza espiritual. Todo acto que realiza el hombre y que vaya encaminado a mejorar la vida material y espiritual de los demás, es un acto generoso y siempre tendrá una respuesta positiva de la conciencia cósmica. Como la ignorancia en estos temas es muy grande, debemos decir que todos cuando llegamos a la tierra venimos del mundo espiritual y allí se hace una programación de nuestra vida terrenal. Así pues, algunas personas venimos con la programación para pasar hambre y calamidades. Otros vienen para tener riquezas materiales, otros vienen para tener riquezas materiales, pero unos y otros vienen o tenemos que vivir de acuerdo con la vida que nos corresponde. Y todo ello se debe a la ley divina de causa y efecto. Y todo ello se debe a la ley divina de causa y efecto. Que el ser humano que viene para pasar hambre y calamidades es porque en vidas anteriores fue rico e hizo pasar hambre a todos aquellos que estaban bajo su mandato. La justicia divina es igual para todos. Recordemos lo que decía Jesús de Nazaret. A cada uno según sus obras. Como nuestra vida está regida por el mundo espiritual, cuando vemos a unos en la miseria y a otros en la abundancia, creemos que la vida es muy injusta. Nada de eso. Nada de eso nada, ¿no, Rodrigo? Hay una intención, ¿no? Una lógica. Una lógica, sobre todo una lógica, sí. Una lógica. La vida que vivimos hoy la construimos ayer con nuestros desaciertos o aciertos. Debemos tener muy en cuenta que la vida es eterna y que todo nuestro comportamiento tiene su efecto. Hay hombres en la tierra que disponen de muchas riquezas y creen que se debe a sus conocimientos o a su habilidad para manejar las finanzas. Cuando esto ocurre es porque se nos facilitan las circunstancias para adquirir riquezas y comprobar qué es lo que hacemos con ellas. Una prueba, ¿no? La prueba de la riqueza, ¿no, Rodrigo? Esa es la prueba de la riqueza. La prueba que es mucho más difícil que la prueba de la pobreza. Pues así es, sí. Claro, porque el pobre no tiene nada. Claro, ahora lo digo aquí. Muy bien. El hombre que no tiene nada, nada se le exige. Pero cuando Dios te da muchos bienes es para que los utilices haciendo el bien para todos. Y de aquí un inciso, Rodrigo, se deduce que paradójicamente, aunque la gente no lo crea, es mucho más difícil y es mucho más reto la prueba de la riqueza que la de la pobreza. Es decir, conlleva más responsabilidad la riqueza que la pobreza. Sin embargo, la gente lo relaciona con qué suerte has tenido que has nacido en una familia rica. Claro, la pobreza no tiene responsabilidad. Claro. No tiene ya ninguna responsabilidad. No se puede hacer nada, no hay margen ni maniobra. Porque no puedes hacer más que intentar... Sobrevivir. Sobrevivir. Exactamente. Pero el rico que tiene mucho puede hacer mucho bien o mucho mal. Y eso es karma. Y eso, claro, naturalmente. Si no hace el bien, pues luego tendrá que dar cuentas. Y como ya decimos aquí, para la próxima tendrá que venir y pasar hambre. Buscar en los contenedores de la basura para poder comer. Bien. Si solo te preocupan tus intereses egoístas, cuando vuelvas de nuevo a la tierra pasarás hambre y penalidades. Por esta razón, hay tantas desigualdades. Cuando debido a nuestro egoísmo nos comportamos mal, si no lo pagamos en esta vida, lo pagaremos en otra. Pero nunca queda olvidado. Por último, solo queda decir que lo único que importa para nuestra evolución y como consecuencia para nuestra felicidad, porque hay que tener en cuenta que si no evolucionamos no seremos felices. Exactamente. Tenemos que evolucionar. Y para evolucionar tenemos que comportarnos bien. Es decir, comportarse bien, evolucionar y por consiguiente ser felices. Es el resultado. Es el resultado. Claro, claro. Y ser felices. Bueno, eso es. Es nuestro, son nuestros comportamientos amorosos y de solidaridad con nuestros semejantes. Así podemos llegar a tener una vida tranquila y agradable. Bueno, punto y final. Bueno, y ahora vienen las preguntas, ¿no, Rodrigo? Bien. Bueno, entonces, aunque parezca mentira el dinero, que evidentemente es una creación del ser humano, es un invento material, puede tener una aplicación espiritual. Porque, claro, todo el mundo que le preguntes te va a decir, no, pero el dinero es una cuestión puramente material. Eso no tiene nada que ver ni con Dios ni con el mundo de los espíritus ni nada. Pero si es verdad que la buena utilización del dinero puede llevar a pagar deudas y la evolución espiritual, ¿verdad, Rodrigo? Claro, el dinero es un instrumento. Es una forma de energía, podríamos decir, incluso. El dinero es un instrumento para utilizarlo en favor o en contra. O en contra. En el momento que se utiliza bien, puede conllevar progreso espiritual. Así es. Y, de hecho, la prueba de la riqueza es utilizar algo material, como es el dinero, para una evolución espiritual, que nada tiene que ver con lo material. ¿No, Rodrigo? Tenemos, claro, tenemos que tener en cuenta que cuando un individuo tiene muchos bienes materiales y, por supuesto, mucho dinero, si el dinero lo emplea bien, pues lo que hace es crear puestos de trabajo. Otra cosa es que luego los puestos de trabajo sean bien remunerados o no. Bueno, ya, pero digamos que la intención es buena. Pero la intención es crear puestos de trabajo para que la gente no pase hambre. Exactamente. Para que la gente pueda vivir mínimamente. Decente, eso es. Entonces, el dinero sirve para eso. Te lo dan para eso, precisamente. Pero bueno, que puede ser un empresario de muchos millones, como un ciudadano a pie, que le da dinero a un mendigo para que coma. También la intención es la misma, ¿no, Rodrigo? Sí. Claro. Sí, efectivamente. Esa es una buena intención, sin duda alguna. Pero eso es una intención momentánea. Ya, bueno, pero el acto de amor es igual que en el empresario. Claro. Todo eso también depende de la intención, del sentimiento que pongas en él. Siempre eso es lo más importante, ¿no, Rodrigo? La intención con la cual utilizamos el dinero. Siempre es la intención y el sentimiento que pongas. Y el sentimiento, claro. Si tú ves a alguien por la calle que está pasándolo mal, llorando, pasándolo mal, y te preguntas qué es lo que te pasa, pues mira, me han echado de, no sé, me han echado del trabajo o me han echado de mi casa. De la casa, lo que sea, ¿no? Sí. Y tienes la grandeza de quitarle ese sufrimiento, aunque no sea más que momentáneo. De asistirle, ¿no, Rodrigo? Claro, de asistirle. Pues en este caso, lo que haces naturalmente es un acto de generosidad. Un acto de amor. De amor. Cristiano. Que facilita al individuo, por lo menos, salvar esos momentos y, desde luego, tú te pones no una mancha en tu alma, sino una luz que te va a alumbrar. Claro. En fin. Bueno, y luego también podemos hablar, Rodrigo, de aquellas personas que se apegan mucho, mucho a su dinero, tanto como que, después de muertos, siguen apegados a la casa donde está, a lo mejor, la caja de caudales o el mueble donde guardaban los billetes, y siguen apegados a ello, creyendo que siguen poseyendo ese dinero, ¿no? ¿No, Rodrigo? Eso también ha ocurrido, ¿no? Bueno, eso sí, eso se ve también en... En mediunidad, ¿no? Eso se ve en la mediunidad, vienen algunos, creyendo que aún están todavía en la tierra y que todas las bienes que ellos tenían, que siguen teniéndolo. Que siguen teniéndolo, sí. Se dio el caso en una ocasión que vino, era un hombre que había acumulado también riquezas, los había guardado, el dinero sobre todo, lo había guardado en una caja fuerte. Sí. Y claro, cuando él murió, pues los hijos se hicieron cargo de la caja. Lógicamente. Naturalmente. Claro. Y como él se quedó en la tierra, se quedó espiritualmente, se quedó en la tierra, pues estaba sentado encima de la caja. O sea, el espíritu estaba sentado encima de la caja, como haciendo guardia, ¿no? Eso es lo que nos dijo. Sí. Y decía que veía con desagrado como los hijos, todo el ahorro que él había hecho, que lo había metido en la caja fuerte, lo despilfarraban. Y el farraban. Ya. Abrían la caja y se llevaban el dinero, sin que él pudiera hacer nada. Claro, evidentemente, porque él no está aquí ya, físicamente. Claro. Claro. Pero evidentemente eso, Rodrigo, es una baja pasión. O sea, el apego es acervado al dinero, la avaricia por el dinero, querer ganar dinero con más dinero y que eso nunca sea suficiente. Evidentemente, evidentemente es una baja pasión, ¿no, Rodrigo? Eso es una pasión, sí. Una baja pasión. Una baja pasión, sí. Eso es la consecuencia de poco evolución. ¿Cómo se cura eso, Rodrigo? ¿Cómo curamos esa mala tendencia? Esa mala tendencia... ¿Cómo nos desapegamos a la avaricia del dinero? En primer lugar, eso es lo que estamos haciendo nosotros, por lo menos lo intentamos. Sí. En primer lugar, tener conocimiento del porqué. Tener conocimiento de esto. Lo que estamos explicando, en primer lugar. En segundo lugar, esas apetencias que tienes espirituales, que son sentimentales, tienes unas apetencias sentimentales, pues dar las menos importancia. Porque, y sobre todo, sobre todo, cuando ya estás en el otro lado de la vida, porque allí no vas a necesitar dinero. Sobre todo eso, darte cuenta de la transformación que se ha producido en tu vida. Exactamente. En tu vida material. Claro, estás en la tierra y puede tener una justificación el acumular. Puede tener. Pero cuando estás en el otro lado de la vida ya no... Nada. Esas ideas ya se te tienen que quitar de la cabeza porque lo que tú tenías ya no es tuyo. Es de los hijos, en este caso. De los herederos. De los herederos. Entonces, podríamos... O de otros. Podemos deducir, entonces, digamos, a modo de reflexión final, que el dinero es un medio y no un fin en sí mismo. Es un medio para, no un fin. Claro. Es decir, el dinero por el dinero es absurdo. Es absurdo, sí. Es decir, el dinero es para hacer algo. Claro. Y preferiblemente que sea bueno. Pero nunca que el dinero sea un fin en sí mismo. Dinero por dinero, nunca. ¿No, Rodrigo? Así es. Eso no tiene sentido. Espiritualmente hablando. Efectivamente. No, no. Claro. Eso no tiene sentido. Bueno, para una persona egoísta, sí. Es decir, para un adorador del dinero, evidentemente, esa es su religión. El dinero por el dinero. Pero espiritualmente no tiene ningún sentido. ¿No, Rodrigo? Claro. Eso es igual que tú tocas el violín. Por poner un ejemplo. Y el violín tiene una finalidad, que es sacar unos sonidos que agraden a los demás. Claro. Si yo compro un violín o algo de una pared, pues no tiene sentido. No tiene ningún sentido. El violín se compra para ser tocado, ¿no, Rodrigo? Claro. Digo el violín como puede ser el coche. Sí, bueno. Cualquier otro objeto. Es eso de igual. Cualquier otro objeto. Claro. Sí, sí. Eso es. Fenomenal. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este vídeo tan bonito acerca del dinero. Y el dinero, Rodrigo, ya sabes que es lo que mueve el mundo, en definitiva. Porque todo el mundo se levanta por la mañana a las seis menos cuarto y se acuesta a las diez de la noche. Pensando en el dinero. Y trabajando para y por el dinero. Evidentemente porque en general hay una serie de necesidades. Tengo que hacer una pequeña reflexión. Se cree que el dinero, como decía anteriormente, es el dios de la tierra. Y creemos que con el dinero podemos solucionar todos nuestros problemas. No es verdad. No es verdad. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y se suicida. Si se suicida es porque no anda bien espiritualmente. Claro, eso es evidente. Porque económicamente no. Y que el dinero no le ha salvado de esa situación. Y hay otros, por las mismas razones, que creen que el dinero le soluciona todo. Tienes una enfermedad y efectivamente tienes posibilidades, con el dinero tienes posibilidades de hacer la vida un poco más cómoda. Pero si tienes que pasar por circunstancias penosas, no hay quien te lo arregle. Pasas. Entonces podemos decir también, Rodrigo, podríamos deducir que el dinero no te da la felicidad, pero contribuye a ella, ¿no? ¿Verdad, Rodrigo? ¿Contribuye a vivir bien? No, contribuye a hacerte la vida más cómoda. O mucho más cómoda. Pongamos, por ejemplo, si tú, una persona, me voy a poner, tiene una enfermedad grave y le hablan de que en tal ciudad, tal ciudad que fuera de aquí, En Houston. Pues en donde sea, sí. Pues que hay una persona que le puede solucionar el problema. Claro. Naturalmente, si tiene dinero, puede llegar a la ciudad. Claro, eso es evidente. Puede coger el avión, o puede coger el coche. Y bajarse buenos médicos. Pero, claro, tiene que tener dinero, evidentemente. Ahora, otra cosa es, otra cosa es que su problema sea solucionado. Eso es otra cosa, muy distinta. O sea, que tenga merecimientos morales para ser curado. En definitiva. Las enfermedades vienen por nuestros malos comportamientos. Por eso vienen las enfermedades. Y, claro, decimos, ¿y cómo me ocurre a mí esto? Que yo he tenido una vida normalmente buena, he comido bien, no me he drogado, no me he emborrachado, en fin, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que yo tenga un cáncer ahora? Bueno, lo estamos viendo en los niños. Hay niños que ya vienen, a los dos o tres meses de nacer ya vienen con un cáncer. Con leucemia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que ocurre en ese organismo, o en ese espíritu? Claro, claro, naturalmente. Pues que viene para pagar deudas. ¿Hay deudas del pasado en esos niños, Rodrigo? Es que si no fueran deudas, no tendrían por qué pagar nada. Cuando tú no tienes deudas, no tienes necesidad de pagar nada. Es decir, no tendría sentido, ¿no? Claro. Todas las enfermedades, y eso va a sentar mal a la gente porque le sienta mal, yo lo sé, pero tenemos la necesidad de decirlo. Las enfermedades vienen por nuestros malos comportamientos. En general. Si no han sido en esta vida, han sido en otras. Pero es para pagar deudas. Porque a través de la enfermedad, el hombre se vuelve más humilde y reflexivo. Y por ende evoluciona. El hombre, claro, el hombre con aplausos y fiestas y regalos y etcétera, etcétera, se vuelve más superficial. Se amodorra, ¿no, Rodrigo? Más superficial, por no decir otras palabras. Más vulgar. Exactamente. Parte de ese karma que pagamos con enfermedades, ¿puede venir, Rodrigo, por la muy mala utilización del dinero? Claro. También. Entonces conviene que tengamos lo que tengamos, seamos generosos, ¿no, Rodrigo? En la medida de nuestras posibilidades. Hay personas que su capacidad para ser generosa es muy pequeñita porque andan muy mal de dinero, pero las personas que tienen muchos millones, pues deberían ser más generosos en general, Rodrigo. Vamos a ver. Me decía hace tiempo un amigo. Sí. Y yo le decía, yo le decía, mira, lo más importante en la vida es siempre intentar ayudar a los demás. Y él que no tenía ni un duro, ni un euro en su bolsillo, decía, pero ¿cómo puedo yo ayudar si yo no tengo nada con que ayudar? Digo, ¿qué no? Claro que tienes. Tienes tú, si eres capaz de utilizarla, tu generosidad. Y cuando veas a alguien tirado en la calle, por lo menos bájate y pregúntale qué es lo que te pasa. Por lo menos eso. Pregúntale qué es lo que te pasa. Y eso ya es un buen acto. Y si puedes solucionarle el problema, porque a lo mejor no necesita dinero, a lo mejor necesita... Un poco de cariño. No, a lo mejor necesita que llames a alguien para que se le pueda ayudar. Atención. Claro. Si una persona está tirada en la calle, por poner un ejemplo, pues no está en buenas condiciones. Entonces puedes avisar a la ambulancia, puedes avisar a la policía, puedes avisar a alguien que pueda... Asistirle, vaya. Asistirle. Y eso ya es un acto de generosidad. Tenemos que pensar, Rodrigo, que siempre hay alguien que está peor que nosotros. Para ser humildes. Ya lo creo. O sea, no estar siempre pensando... No, es que esto va por lo que te digo. Por esto que te quiero decir. Siempre estamos comparándonos con aquellos que tienen mucho más que nosotros. Sí, claro. Debemos ser, Rodrigo, más humildes y pensar que siempre hay gente peor que nosotros. Que está peor que nosotros. Así es. Y que esa realmente tiene que ser la vara de medir. Compararse con el que está peor, no con el que está mucho mejor. Así evolucionamos, Rodrigo, respecto al dinero. Eso ya es para empezar, pero luego hay que reflexionar sobre nuestra vida. Debemos de reflexionar. O sea, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Y cuánto podemos ayudar al prójimo? ¿No, Rodrigo? Me decía, me decía un día, un hombre me decía, yo quiero estar todavía mucho tiempo en la tierra porque quiero disfrutar de mis hijos y de mis nietos. Yo les decía, no hay que tener miedo a la muerte. No hay que tener miedo a la muerte, sobre todo cuando tu vida ha sido una vida honesta. No hay por qué tenerla miedo. Allí vamos a estar mejor que aquí. Pero eso sí, tienes que tener una vida honesta. Tú reflexionas sobre tu vida. Yo les decía, no me respondas. Simplemente reflexionas sobre tu vida y si tú consideras de que no has hecho daño a nadie y que has hecho el bien, vas a estar mejor allí que aquí. Ahora bien, si no es así, si no es así, tendrás que pagar. Muy bien, Rodrigo. Y volvemos al hecho de pagar, que eso suena a dinero, ¿no? Pagar, dinero, a pagar, a pagar. Tendrás que pagar con sufrimiento. Estamos siempre pagando aquí o allí. ¿No te da cuenta de ese detalle? Aquí pagando impuestos con Hacienda y allí pagando karma. El caso es pagar. Bueno, estamos en modo Pagagnini. Bueno, hemos estado con don Rodrigo González Prieto, que es nuestro experto en filosofía espírita. Aparte de violinista, violista y compositor de unas piezas muy bonitas que tenéis todos en YouTube, que podéis escuchar. Y nada, bueno, Rodrigo, hasta un próximo vídeo, ¿no? Sí. Bien, bueno, mira, hoy ya has dicho que sí. Estupendo. Pues nada, nos veremos en un próximo vídeo. Muchas gracias por todos los conocimientos que nos da, Rodrigo. ¿Algún consejo de vida respecto al dinero? Bueno, ya lo decimos aquí. No, pero algo personal tuyo, ¿qué quieres decir? No, algo personal, ya lo decimos. El dinero debe ser bien utilizado. El dinero es necesario para poder vivir. Pero debe de ser bien utilizado. Y además, sin arrogancia. Sin arrogancia. Por cierto, cuando un espíritu muy elevado, y ya para terminar, que estamos, digamos, ya fuera de vídeo, nos comentan o nos dicen que cuando estemos muy evolucionados el dinero no será necesario, eso, Rodrigo, ¿nos puedes dar unas pinceladas sobre esa reflexión? Bueno, vamos a ver. Porque desde aquí a aquí nos sorprende cómo va a funcionar el mundo sin dinero. Vamos a ver. Cuando estemos muy, muy evolucionados, no estaremos en la Tierra. Estaremos en mundos evolucionados. En mundos mucho mejores. Sí. Y en los mundos mucho mejores el materialismo no existe. Eso no se entiende, Rodrigo. ¿Cómo va a funcionar el mundo sin dinero? No. En los mundos espirituales no se necesita ni dinero ni nada material. ¿Y cómo se mueve todo? ¿Cómo se hacen las cosas, Rodrigo, si no hay dinero? Pero es que en los mundos espirituales no se utiliza el dinero. Allí que se hace una especie de cadena de favores. En primer lugar, porque el cuerpo ya no es material. Nuestro cuerpo deja de ser material. Y es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo... A ver, no me sale ahora la palabra. ¿Eterio? Eterio, efectivamente. Es un cuerpo etéreo. No es material. O sea que ya no necesitas comer. Ya no necesitas... ¿Dormir? ¿Se necesita dormir, Rodrigo? Tampoco. Tampoco. Porque el espíritu no duerme nunca. O sea que tenemos un montón de tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? El espíritu no duerme nunca. Y como no duerme nunca es porque no se cansa. ¿Hay aburrimiento en el mundo espiritual mayor, Rodrigo? ¿En el mundo espiritual mayor? Sí. ¿Qué va? Jamás. Nunca. Sí. Nunca. Porque... Ten en cuenta... Bueno, estamos prolongando demasiado. No, bueno, pero esto es interesante. Ten en cuenta que... El aburrimiento nace como consecuencia de la falta de ilusión por las cosas. ¿Y eso es consecuencia de la falta de reflexión sobre las cosas? Sí. Sobre todo por falta de evolución. Y en el mundo... En los mundos de los que estamos hablando, mundos espirituales muy avanzados, pues naturalmente el aburrimiento no existe porque hay siempre mucha, mucha, mucha ilusión por la vida. Porque siempre hay que hacer cosas para los demás. Los del mundo espiritual siempre están trabajando. Pero están trabajando no para ellos, sino para los demás. Por lo tanto, son siempre continuamente felices, ¿no, Rodrigo? Siempre. Claro. ¿Qué diferencia hay entre las preocupaciones terrenales de aquí del dinero respecto a la felicidad y a la dicha que hay en el mundo espiritual, no, Rodrigo? Ya lo hemos dicho, la felicidad es de carácter o de origen espiritual. La felicidad no es lo mismo que el placer. Esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Sí, sí, claro. La felicidad es de naturaleza y origen espiritual. Es lo más importante. Muy bien, Rodrigo. Pues nada, muchas gracias por tus conocimientos tan sabios. Y nos veremos en un próximo vídeo. Vale.